El mayor factor de riesgo del Alzheimer o de la demencia es la edad y la genética. Eso, bueno, no lo podemos prevenir, pero sí hay otros factores que ayudan a desarrollar la enfermedad y hay otros factores que también son protectores para la enfermedad. Los que ayudan o los que aceleran un proceso están los factores de riesgo vasculares que son los mismos factores de riesgo para el corazón. Habría que tener en cuenta esto. Los factores que alteran nuestro corazón también van a afectar a nuestro cerebro. Cardíacos, que son la hipertensión, la diabetes, el aumento del colesterol, el tabaquismo, la falta de ejercicio y a su vez la actividad física es uno de los factores que está protegiendo nuestro cerebro. Después tenemos otros factores que también colaboran en el desarrollo o prevención de la enfermedad como es la educación. Sabemos que bajos años de escolaridad pueden aumentar el riesgo de desarrollar una demencia y por el contrario una escolaridad elevada, un nivel primario, secundario, terciario, ayuda a enlentecer la aparición de la enfermedad también. ¿Cómo se trabaja con pacientes con Alzheimer? Se trabaja con un programa de estimulación que está coordinado por una terapista ocupacional y dentro de las actividades trabajan con las terapistas ocupacionales, lo que es estimulación de memoria, atención, concentración, un montón de funciones digamos que se trabajan con ellas y después hacen actividad física que ayuda a mantener la movilidad del cuerpo, mantener una buena irrigación sanguínea. Después también tienen musicoterapia, trabajan con psicólogos, con psicopedagogas. Es un programa de estimulación que está conformado interdisciplinariamente. La importancia está en eso, en que sea algo que beneficie desde todos los aspectos, no solamente la memoria, porque muchas veces se asocia a las demencias con la falta de memoria nada más. Y la demencia es un conjunto de síntomas, digamos, entre los que la memoria es solamente una parte. Gracias.